Me hiciste mil promesas y hoy te vas Me dejas con la soledad, me quedo con mi soledad Yo nunca he sido buena para odiar Porque nunca aprendí a llorar Mis ojos no saben llorar Confundí costumbre con amor Disfrazando esos errores que ahora cambian de color Confundí por ti mi corazón Lo llenaste de mentiras, lo llenaste de dolor Me equivoqué, te vas y no me dejas nada Ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas Fueron espinas cuando prometiste rosas Y no me quedaré callada Contigo estuve equivocada Me equivocada Por si no me��려 por ti No me dejade dar No ya te vas a ser tan limpia Me dejas con la soledad, me quedo con mi soledad Yo nunca he sido buena para odiar, porque nunca aprendí a llorar Mis ojos no saben llorar Confundí costumbre con amor, disfrazando esos errores que ahora cambian de colar Confundí por ti mi corazón, lo llenaste de mentiras, lo llenaste de dolor Me equivoqué, te vas y no me dejas nada, ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada Y aunque me dices tantas cosas, fueron espíritas cuando prometíme rosa Y no me quedaré callada, contigo tuve equivocada Ahora tengo una razón para olvidarte, duele más tenerte cerca que extrañarte Me equivoqué, te vas y no me dejas nada, ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas, fueron espíritas cuando prometíme rosa Y no me quedaré callada, contigo tuve equivocada Contigo tuve equivocada Contigo tuve equivocada